En Madrid se pagan menos impuestos que en Cataluña. La verdad es que la presión fiscal es diferente en cada una de las comunidades autónomas. El IRPF tiene un tramo nacional que es igual para todos, pero después tiene un tramo autonómico y depende de cada comunidad aplicar un tipo mayor o menor. Además hay otros impuestos como el de transmisiones, sucesiones o patrimonio en el que algunas comunidades también pueden subvencionarlo de tal manera que se reduzca muy notablemente o incluso desaparezca. Eso es lo que pasa fundamentalmente en Madrid. Ante esta diferencia de la prisión fiscal que hay en diferentes puntos de España, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quiere armonizar. ¿Eso qué quiere decir? Igualarlos a todos. Habría gente que se alegraría un montón diciendo, oh qué bien, en las comunidades donde son más altos los impuestos los van a bajar. Pues no. ¿Cómo vamos a igualar, a armonizar la presión fiscal? Subiendo los impuestos en aquellas comunidades donde son más baratos. Y resulta que eso no obedece a ninguna prebenda histórica de alguna de las comunidades, ni a cuestiones forales o tradiciones, sino simplemente a la buena gestión de cada una de las comunidades que, si tiene arreglados sus números en cuanto a presión fiscal y cosas por el estilo, consigue bajar los impuestos a los ciudadanos. Por eso, esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha enfadado notablemente cuando ha sabido que Pedro Sánchez tiene una intención clara y directa de que ella se vea obligada a subir los impuestos. Dice que piensa resistirse y que ella piensa mantener los impuestos bajos tal como los tiene. Tendremos ocasión de hablar de presión fiscal en España y también de conocer los últimos datos que se van sabiendo acerca del famoso Del Seagate. Resulta que, según publicado hoy el diario La Razón, España no informó a Portugal de que el vuelo de la vicepresidenta de Venezuela atravesaría el espacio aéreo portugués. Y el diario ABC dice que Pedro Sánchez no solamente no recibió a Juan Guaidó, sino que además presionó tanto a Macron como a Merkel para que tampoco lo hicieran. Afortunadamente, no le hicieron caso. Y un asunto más, ¿por qué los partidos que se autodenominan más progresistas y más feministas son los que con sus votos están impidiendo que se abran comisiones de investigación para saber qué pasa con los abusos a las niñas tuteladas tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares? Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 23, 24 y 45 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo en el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche, en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre, encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. David Gómez, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, David. Muy buenas noches, don Javier. También gracias por estar con nosotros. Paco Cecilio, ¿cómo estás, Paco? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Y José María Garrido, ¿qué tal, José María? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Gracias. También gracias por acompañarnos. Bueno, más novedades del Delsegate. Es un tema que sigue y sigue y creo que durante varios días más vamos a seguir conociendo más y más detalles en un asunto ya judicializado y que sin lugar a dudas tiene contra las cuerdas al gobierno español. Según publica hoy el diario La Razón, España, el gobierno de España, ocultó a las autoridades portuguesas en la madrugada del 19 al 20 de enero pasados que el vuelo en el que viajaba a Madrid la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, cruzaría previamente el espacio aéreo de este país vecino. El Falcon 900 de la compañía Sky Ballet, con destino a Estambul, en Turquía, ocupado por Rodríguez, por el ministro venezolano de Turismo Félix Plasencia y por media docena de asesores, entró en el espacio aéreo portugués sobre las 23.25 horas del domingo 19 de enero y aterrizó en el aeropuerto de Barajas a las 0 y 12 horas de la madrugada del 20. El aparato sobrevoló territorio portugués en la vertical del área metropolitana de Lisboa y desde allí puso rumbo a Madrid, a donde llegó pocos minutos después de que lo hiciera el ministro español de Transportes, José Luis Ábalos. Y tras el encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez, según publica hoy el diario ABC, el gobierno de Sánchez presionó al presidente francés Emmanuel Macron y a la canciller alemana Ángela Merkel para que no recibieran a Juan Guaidó, que estaba de gira por Europa. Ambos dirigentes se negaron a plegarse a las exigencias de la dictadura venezolana y Macron recibió a Guaidó en Francia y también Merkel lo hizo en Alemania, al igual que lo hicieron Boris Johnson en el Reino Unido y el propio Donald Trump en los Estados Unidos. Sin embargo, parece evidente que Pedro Sánchez sí acató las órdenes recibidas de Nicolás Maduro a través de Delcy Rodríguez y se negó a recibir a Guaidó, que por el contrario, sí recibió las atenciones que le corresponden por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Desde Venezuela, el dictador Nicolás Maduro se burla de la oposición y de la prensa de nuestro país que piden explicaciones al gobierno por esa visita de Delcy Rodríguez y protegiendo a sus colegas de Podemos y ahora del PSOE, dice que es la ultraderecha la que ha convertido a su vicepresidenta en la mujer más famosa de España. Delcy se ha convertido en una estrella de la televisión y del cine español. Delcy Gay se llama la novela de Delcy en España, la mujer más famosa de España, Delcy Rodríguez. El futuro de España depende de Delcy. Así dice la prensa ya, la exageración de la ultraderecha. Ahí tienen a Nicolás Maduro burlándose de los intentos de la prensa española y de la oposición de obtener detalles. José María, ¿qué te parece? Antes de nada decir que da pena ver a Maduro y quiero dejar eso muy claro y toda mi solidaridad con el pueblo venezolano. Bueno, la cuestión es que yo ando un poco perdido, como yo creo que el conjunto de la ciudadanía, con este asunto que parece que se va desarrollando por fascículos, pero que en el fondo está claro desde el primer día y todo lo tenemos claro y no entramos en el meollo de la cuestión, que si se apuesta en Venezuela por una solución dialogada o se apuesta por el uso de la fuerza. Está claro que el gobierno apuesta por la solución dialogada y los partidos de derechas, los conservadores, no se atreven a decir por lo que apuestan y andan con este asunto que está claro como el agua. ¿Opinas lo mismo, Lucio? Bueno, vamos a ver, yo lo que pienso, porque está todo ya dicho y todo publicado, lo último que habíamos conocido es lo publicado por el diario El Mundo, que el gobierno tuvo cuatro horas para poder avisar al gobierno de Venezuela. Esta información la tenía el Ministerio de Asuntos Exteriores, también el Ministerio de Interior, pero esto se puede leer en la prensa. Lo importante que podemos extraer de todo este asunto es que el gobierno es preso de este narcorrégimen de Venezuela y, por tanto, todos estos acontecimientos que se están sucediendo son producto de esta situación. Recordemos el asunto de las maletas, que todavía no sabemos el contenido de las mismas, pero que podría incluso ya no solo haber dinero, dólares, oro u otro material, como por ejemplo droga, sino que incluso podría contener las maletas, podrían haber contenido documentación relativa a todo lo que estamos conociendo en las últimas fechas, es decir, el dinero procedente del narcotráfico, del narcorrégimen, que ha recibido supuestamente Zapatero, el embajador de la época de Zapatero en Venezuela, el señor Morodo, e incluso Bono, todo supuestamente. Y podemos llegar a la siguiente conclusión, que el Partido Socialista podría estar supuestamente financiado por el narcorrégimen de Maduro y creo que esta es la conclusión más importante de todo lo que está sucediendo, porque podemos hablar de muchísimas cosas que se están publicando en los medios, pero el trasfondo de todo este asunto, supuestamente, repito, podría ser esta supuesta financiación del Partido Socialista por parte del narcorrégimen de Maduro. Ajá, Paco, ¿cómo lo ves? Recordemos que el gobierno de Venezuela no informó al gobierno de España que Delsi Rodríguez estaba en el avión hasta que estaba en el aire y bien introducido en el océano Atlántico. Bien, es cierto que España no tenía obligación de informar a las autoridades portuguesas que iban a cruzar su espacio aéreo, pero se supone que un país aliado y un país vecino, pues aunque solo sea por fair play, se le debería de haber comunicado. En ese gabinete de crisis que se creó el domingo por la tarde, donde se estuvo barajando muchísimas posibilidades, nunca se contempló informar al país vecino, cosa que también pues llama mucho la atención. También a lo mejor se puede haber pedido, aunque creo que eso depende más de espacio aéreo, que no hubiera entrado el avión por Portugal, que hubiera entrado por otro lado, pero en cualquier caso, creo que aunque solo fuera por educación y por respeto, se le debería de haber dicho al país vecino que venía esta persona, que está acusada de vulnerar los derechos humanos y que por eso no puede pisar suelo español. Luego creo que además el avión para ir a Estambul creo que ya hizo otra ruta diferente, que fue a Doha, de Doha fue a Estambul precisamente para sortear todos los países del espacio Senglen, por donde no puede pasar. Con lo cual, todo lo que no sea transparencia, y en este caso hay muy poca transparencia, por parte del gobierno, incluso por parte del ministro Ábalos, los que ya no se sabe ni cuántas versiones diferentes lleva, de lo que incluso hemos visto en alguna ocasión ponerse hasta un poco gallito delante de los medios de comunicación y retar a los periodistas que le preguntaban, pero cuando alguien dice la verdad y alguien no tiene nada que ocultar, y hay algo que no tienes por qué arrepentirte de ello, se cuenta la verdad del primer momento y se acabó. Cuando ha habido tantas versiones, pues quizás que nos estén ocultando, incluso hasta ahora, la verdadera verdad, y no sepamos exactamente ni lo que ha pasado. David. La verdad, la verdad de Ábalos, que es muy relativa, no sabemos exactamente cuál es su verdad, pero lo cierto es que dentro de esa verdad hay muchas verdades que está contando. Bueno, si analizamos un poco en qué país del mundo se presenta un ministro, cual mafioso, a las dos de la mañana, irrumpe en el aeropuerto, a pie de pista, les comunica a los guardias de seguridad que están fuera de guardia y que van a tomar las riendas, incluso tenemos hasta un acta notarial que circula por ahí de un guardia de seguridad que se ha curado en salud y ha dicho, oiga, mire, esto se desarrolló así y lo ha contado. Y dentro de ese relato que hace el guardia, es muy curioso, viene a decir que el ministro se reúne con los policías y que de repente, como una especie de aluvión de policías y de ministros y de séquitos, se suben al avión y al cabo de X tiempo, una hora parece ser, vuelven a bajar. Al principio, si os acordáis, fue un encuentro casual, fortuito, que apenas duró unos segundos, que se vio medio forzado a saludarla porque estaba allí. Luego fueron 25 minutos, bueno, ya la cosa va siendo una hora. O sea, yo me imagino ábalos con la vicepresidenta venezolana a hombros para que no toque el suelo de Barajas. Entonces, es alucinante cómo se puede mentir tanto y sujetarlo tanto tiempo. Es decir, es que no estamos hablando de un funcionario del aeropuerto de Barajas o de alguien que estaba allí, un conserje. No, 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 estamos hablando de un ministro, un ministro que se desplaza a las 2 de la mañana. Ojo, que cuando a un ministro le levantan de su cama a las 2 de la mañana, es por algo muy, muy serio. ¿No te crees que los ministros se levantan así a las 2 de la mañana? Me voy al ministerio, yo doy una vuelta a ver qué se pasa. No, 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 no. Es por algo terriblemente serio. Y lo serio era, como bien dice Lucio, 40 maletas y una vicepresidenta que venía montada en ese avión que no podía tocar territorio español. Y claro, como diría mi abuela, este niño, padre tiene. Escucho con mucha atención y me parece interesante los puntos de vista, pero claro, paralelamente, cuando hablas con el gobierno, con fuentes del Partido Socialista especialmente, ellos aseguran estar muy tranquilos y aseguran que este tema no les preocupa en absoluto, que no les resta ningún voto, consideran que la derecha se equivoca al poner sobre la mesa todos los días el tema de Venezuela y cada vez están más convencidos, y lo van indicando así las declaraciones de Zapatero, que la ciudadanía tiene que entender que tiene que haber una solución dialogada en Venezuela. Porque parece que la opción de Guaidó, desgraciadamente, no acaba de salir adelante. De todos modos, mencionas lo de Venezuela y es importantísimo cuál será la solución para Venezuela, pero el incidente es en España y lo que compromete es la postura de España frente a Venezuela y, por ejemplo, frente al propio Guaidó, al que, habiéndolo reconocido en febrero del 2019, cuando viene en el 2020 a visitarnos, no le recibe el presidente del gobierno. Pero, lamentablemente, Guaidó no ejerce como presidente. Pero le ha recibido todo el mundo. Sí, sí. ¿Por qué España no? Le pueden recibir, creo que le recibió la ministra de Asuntos Exteriores. La clave está en que no está en recibir o no recibir, la clave es que no está ejerciendo como presidente y hasta que eso no se reconozca, no tendrá una solución en Venezuela. Pero, ¿entonces le reconocemos o no le reconocemos? Vamos a ver si nos aclaramos. Creo que hay como 50 y tantos países que le han reconocido. Sí, ¿y España? Y España no. Sí, España sí. Bueno, España sí, perdón. España sí le ha reconocido. El actual presidente, no. El gobierno no. No, no, el gobierno de España, y aquí hemos puesto varias veces el testimonio del propio Pedro Sánchez diciéndolo, reconoce a Guaidó como presidente. Entonces, sin embargo, cuando viene, aquí no le recibe, cuando sí le reciben todos los demás y dice que le considera jefe de la oposición. Entonces, parece que no está muy claro. Que sí le he reconocido en un momento, pero desde que está Podemos en el gobierno parece que ha cambiado el punto de vista del gobierno español. ¿Puede ser eso? Yo creo que no solo desde el punto de vista del gobierno español, sino también el de la ciudadanía de España. La última encuesta que apareció hace unas semanas decía que la mayoría reconocía a Maduro como el presidente de Venezuela, lo cual no significa que Maduro guste, ni mucho menos. Puede ejercer como presidente, lamentablemente, y no gustar. La clave es que a lo mejor España tiene que coger y apostar por introducir un elemento de mediación, de diálogo. Sí, pero eso está muy bien, pero no tiene nada que ver con el incidente. Sí, seguramente tiene que ver. Aquí hay un incidente en el que el gobierno miente y trata de ocultar cosas. Y una conversación, y realmente, Delsi Rodríguez, Ábalos le pasó el teléfono y habló con Pedro Sánchez y le pidió que no recibiera a Guaidó. De verdad, como publica hoy ABC, el gobierno español ha presionado tanto a Macron como a Merkel para que no le recibieran. Es decir, ¿nos estamos posicionando en hacer en la oposición a Guaidó? ¿Qué es esto? Sí, es muy curioso, pero al final, efectivamente, Javier lleva razón. Se resume, o se está resumiendo, al incidente que tiene esta señora en el aeropuerto. Pero desde el gobierno de España, desde que entra Podemos en el gobierno de España, yo tengo meridianamente claro que esa postura con respecto a Venezuela ha cambiado radicalmente. Una cuestión muy sencilla, ¿no? Podemos tiene que pagar muchos peajes con referente a Venezuela. Vale, ¿y el hecho de que Podemos los tenga que pagar impulsa a que el PSOE tenga que someterse o es que el PSOE también tiene peajes con Venezuela? Posiblemente también los tenga, ¿no? Pero desde luego el PSOE está sometido al impulso de Podemos. El PSOE está sostenido en el gobierno por Podemos, luego igual que está sometido o sostenido por los catalanes. Por lo tanto, cuando alguien no gobierna solo, sino que te debes o estás cogido por cierta parte por quien sea, en este caso Podemos, pues no te queda más remedio que claudicar. Y no olvidemos una cosa que ha dicho antes David. Hay un juzgado de Madrid, tú eres abogado, hay un juzgado de Madrid que ha abierto dirigencias porque ve posibles delicios de indito. Hay cuatro denuncias. Hay dos querellas presentadas ante el Supremo, una por Vox y otra por el partido laocrático este del señor Sergio Cebolla, que son querellas criminales contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación. Hay una denuncia presentada por el Partido Popular entre el juzgado de guardia, que es el que ha admitido a trámite y ha dictado a las cautelares de que las cintas no se destruyan, que permanezcan a disposición. Y hay otra denuncia presentada por Ciudadanos ante la Fiscalía General del Estado, pero desde la Fiscalía no esperamos tampoco mucho. Eso te iba a decir la Fiscalía, precisamente la Fiscalía, precisamente... De lo último ocurrido creo que no. Lucio. Yo creo que la clave de todo esto, aunque hay más, pero una de las claves más importantes es el dinero que ha salido de Venezuela procedente del narcorrégimen y que no está claro el destino. Es decir, parece ser que... Bueno, hay una evidencia que el señor Morodo es el destinatario de muchos millones de dólares procedentes del narcorrégimen, pero este dinero, parte de este dinero, pues supuestamente se lo ha llevado el presidente Zapatero y también ha podido destinarse a otros miembros del Partido Socialista anterior, del gobierno anterior dirigido por Zapatero. Y yo creo que la clave es esta, es decir, el gobierno, este vínculo que tenía el gobierno de Venezuela con el anterior gobierno del PSOE, pues se traduce en muchísimo dinero que ha salido de Venezuela y cuyos destinatarios han sido miembros del Partido Socialista y es posible también que a nivel corporativo el mismo Partido Socialista, pero... Pero eso, que los destinatarios de los destinatarios han sido miembros del Partido Socialista, eso estaría por demostrar en todo caso, ¿no? Sí, es una suposición, pero yo creo... Eso no está demostrado en absoluto. Sí sabemos, por ejemplo, que hay algún vínculo en el momento que Zapatero lleva en los dos últimos años o cuatro años, treinta y tantas visitas a Venezuela, mediaciones, intervenciones, defensa descarada del régimen de Maduro, en sus declaraciones aquí diciendo que hacía mal el gobierno al reconocer a Guaidó, cosas por el estilo. Alguna relación está claro que puede haber. Y la de Podemos es indiscutible. Pero insisto en que es una especulación decir que el PSOE haya recibido financiación o personas del PSOE han recibido dinero del régimen de Maduro. Por supuesto, estoy hablando supuestamente, por supuesto, aunque es posible que en el corto plazo nos enteremos de muchísimas más actuaciones en relación a este asunto. Pero, repito, estoy hablando supuestamente. Pero, por ejemplo, hemos comprobado, creo que ayer o antes de ayer, en un medio de comunicación, pues las relaciones que hay entre Delcy Rodríguez y el negocio que hay ahora mismo en Venezuela en cuanto al desabastecimiento. Es decir, por ejemplo, una persona muy allegada a Delcy, creo que su novio o su marido, es miembro de una sociedad que comercia con productos que importa Venezuela para venderlos a tres o cuatro veces su precio superior al precio de mercado a causa del desabastecimiento que hay. Me refiero a productos de alimentación. Este es un negocio, pues evidentemente, que es inmoral y del que están participando personas allegadas a Delcy. Recordemos también que el padre de Delcy Rodríguez es un narcotraficante y también una persona que ha vivido de los secuestros de otras personas. Por eso la fortuna de esta familia procede de estos delitos cometidos por el padre, en concreto, de Delcy. Y no olvidemos que un reglamento de la Unión Europea exigía que cualquier gobierno que interceptara un vuelo procedente de Venezuela en el que estuviera integrado por uno de los miembros del gobierno actual, que en concreto creo que eran 27 o 26 miembros, pues tenía obligación de detenerlo o de impedir la entrada. No, no hay orden de detenerlo, sino de impedir su entrada en territorio. Impedir la entrada. Una iniciativa de Europa impulsada por el propio Josep Borrell, por cierto, que cuando fue interpelado en el Parlamento Europeo también tuvo que echar balones fuera diciendo, ahí va, ¿qué defiendo ahora, mi gobierno de ahora o lo que hice antes en Europa? Sí, pero también Europa obliga a buscar la solución pacífica mediante el acuerdo y el diálogo. Y luego, puestos a hablar de conspiraciones, a mí me gustaría dejar una sobre la mesa. En base al peso electoral que tiene la comunidad venezolana en las elecciones de Galicia. Espero que este tema no se acabe una vez que pasen las elecciones gallegas. Todos sabemos que... ¿Ah, sí? ¿Qué porcentaje de votantes venezolanos hay en el censo gallego para las autonómicas? Génova maneja que, por la cuestión venezolana, puede dar a fijo o quitar a fijo dos escaños. Qué interesante. Y entonces, alimentar esto puede beneficiar al PP en Galicia. Yo expongo un deseo, además por el bien de los venezolanos, que lo están pasando muy mal, que están viniendo a España en situaciones muy malas, mucho peor que años atrás, y que reciben poca ayuda. Y mi deseo es que espero que después de las elecciones gallegas... Según dice Carmen Calvo, ese tema no le importa a nadie. No, no. Tampoco le debe preocupar tanto que moran venezolanos de hambre bajo la bota de la dictadura, si dice eso. Nos debe preocupar a todos ese tema. Bueno, pues a ella la primera debería. Creo que se debería hablar mucho más de la situación en la que se encuentran venezolanos en este país. Sin duda. Y de eso hablamos constantemente en este programa y en este país. Porque nuestros hermanos venezolanos no pueden someterse a esa dictadura sangrienta y criminal a la que se están sometiendo. Y pasar ese desabastecimiento y hambre que pasan, eso sin duda. Hablo en el conjunto de los medios de comunicación, que creo que deberíamos prestar mucha más atención y también a los inmigrantes que han venido aquí a las elecciones. Sí, pero lo que está pasando ahí requiere solución. Pero el incidente de aquí da la impresión de que obedece a otras cosas. Que esta judicialización por parte del Partido Popular no se acabe cuando pasen las elecciones gallegas. Y que también espero que esto no acabe al final en que la Fiscalía dice tal o que el juez que juzgó a Dani Mateo defiende los postulados del PP. Por el bien de la cuestión, por el bien de Venezuela y porque en el fondo se está tratando de asuntos mucho más serios. Yo creo que lo único que pedimos todos es que nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Bueno, claro. Y que nos digan la verdad de lo que pasó. Y que nos aclaren cuál es la postura de España respecto a Venezuela. Desde luego el gobierno debería ser... Y de qué hablaron. Efectivamente. Y a ser posible, ya de paso, ¿por qué no nos explican qué había en esas 40 maletas? El gobierno debe ser mucho más serios. Si nos dicen que es valija diplomática y documentación... Desde el primer día debería haber sido. Debería ser así. Que vamos a tener asunto para rato. Entre otras cosas porque... Y más allá de las gallegas también creo yo. Que a lo mejor influye en eso, pero no creo que se acabe aquí. Sí, sí, exacto. A lo mejor influye. A lo mejor. Yo opino también lo mismo. No lo sabíamos eso. Puede ser que sí. Pero vamos a tener asunto de Ábalos y compañía para tiempo. Porque de momento ya ha habido un juzgado que ha abierto unas diligencias. Y esto se va a instruir. Se va a instruir sí o sí. El juez que juzgó a Dani Mateo. Bien, bueno. Se va a reducir a eso. Se va a reducir a eso. Claro, pero el que estaba de guardia. Es una pena. El que estaba de guardia. No es una cuestión... Además de juzgar a Dani Mateo habrá hecho algo más este señor magistrado, ¿no? No, 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 Javier. Es que si vamos a calificar a los jueces por un caso que trataron... Mantuvo imputada un año a una periodista. Pero, María, al final... Estas dos cosas ha hecho. Yo te explico cómo funciona esto. A ver, igual vemos de quién se trata. El juez que se le turna es el que está de guardia. Oye, ¿y da la casualidad que es este señor? Pues posiblemente. Pero claro, tú ten en cuenta que a este señor le deben de turnar asuntos todos los días del orden de 20 a 30 asuntos. Fácil. ¿Por qué? Porque van turnando por todos los juzgados de instrucción que hay en Madrid. Y eso está plenamente establecido. Es decir, no hay una varita mágica que diga, no, mire, usted va a llevar este asunto. No, porque hay un departamento judicial que se llama decanato. Y el decanato es el que distribuye las demandas por un turno. Y además ese turno es sagrado, ¿eh? O sea, ese turno no te crees que se le salta. Si este señor estaba de guardia. Y, oye, qué casualidad, pues ha jugado este señor. ¿Lo podrías saber el Partido Popular que Adolfo Carretero estaba de guardia? Sí, claro, no. No lo podríais saber, no. Pero aunque lo sepa o no lo sepa, Adolfo Carretero, al que conozco además personalmente, estaría de guardia. Es uno de los magistrados que más guardias hace porque siempre está de guardia cuando le toca. ¿Por qué? Porque hay un turno establecido. Entonces, no es porque lo sepa el Partido Popular o no lo sepa el Partido Popular. Nadie tiene por qué saber quién está de guardia en ese momento. Porque en Plaza de Castilla no solo hay un juez de guardia, hay muchos. Entonces, eso es interesante la pregunta. Yo quiero presentar una denuncia y quiero que caiga a un juez determinado. Eso es imposible. ¿Puedo averiguar quién está de guardia y presentarme ahí para que caiga en ese juzgado? Puedes averiguarlo, si lo puedes averiguar faltaría más. Pero no para que caiga en ese juzgado. Bueno, pero yo, entonces, el momento en que entro, aún así, de los que hay de guardia, ¿me distribuirán a uno o a otro? Claro, efectivamente. Yo no puedo decir a este. No, señor. Tú no puedes decir a qué juzgado va, porque las demandas, las querellas, las denuncias, etcétera, etcétera, se turnan por el turno que corresponde a los que están en ese momento de guardia o a los que les corresponde por turno. Una cosa es que lleva la instrucción y otra cosa es que luego lleve el procedimiento penal. No va a ser el mismo el que lleve la instrucción que el procedimiento penal. No soy penalista, pero esto funciona así. Entonces, a mí, conjeturar con que, oye, estaba de guardia y al fuego carretero. Oye, mire, pues sí. Eso no se sostiene, ¿no? Vamos a elegir al juez que nos viene bien. No, no se sostiene por ningún sitio. Casualidad. Hay que intentar por otra vía. No se sostiene por ningún sitio, porque además que encima se debería prevaricar. Porque muchos clientes cuando vienen al despacho dicen, oye, ¿y qué juez me va a tocar? Pues bien, no sé. O sea, nosotros presentamos la denuncia en comisaría o presentamos la denuncia en el juzgado y el juzgado reparte. Qué coincidencia, qué coincidencia. No, bueno, coincidencia no. A ver, Adolfo Cartero habrá juzgado a miles de personas. O sea, lógicamente tiene que coincidir en alguna. Faltaría más. Es decir, es que al final ellos manejan muchas causas. Tú ten en cuenta que un juzgado maneja del orden de mil asuntos al año. Ojo, mil asuntos al año. También podrías haber tenido la mala suerte cuando ejercía que le tocara a Matasar Garzón. Claro. De cuando ejercía antes de que le inhabilitaran por prevaricación. Para mí, desde el conocimiento que tengo de él, creo que es uno de los mejores jueces instructores que hay de este país. No quería dejar pasar de decirle a Lucio antes una cosa que he comentado. Detrás de todas las dictaduras, sean militares o sean comunistas, no olvidemos que los poderosos y los gobernantes son ricos, multimillonarios y el pueblo pobre, miserablemente pobre. Porque cuanto más pobre es el pueblo, más ricos son los miserarios. Más ricos y más millonarios son los gobernantes. Por lo tanto, no me extraña lo que has contado de Delsic, porque es lo normal en cualquier país regido por una dictadura. Y después de esto, solo decir que no solamente después de las elecciones gallegas, sino que me gustaría que esto de Ábalos no quedara en una simple comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que no vale para nada demostrado hasta que... Si alguien quiere algo, se muera, crea una comisión. Exactamente. Sino que esto de verdad llegue hasta el último extremo y se sepa exactamente qué es lo que pasó de verdad esa noche. Hablando de comisiones de investigación, nos sorprende enormemente que sean aquellos partidos que se autodenominan como progresistas y como feministas los que estén votando en contra de una comisión de investigación para saber qué pasa con los abusos a las menores tuteladas tanto en la comunidad valenciana como en Baleares. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo, o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zolita 32, de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. En Alurin Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera, se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento que se acentúa a partir de los 40 años y que se produce cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, es mucho más que un colágeno. De venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. La verdad es que a veces nos sorprenden las cosas, porque tres partidos que se autodefinen a sí mismos como progresistas y feministas son los que han votado en contra de que se investigue el abuso sexual a una menor. Se trata del PSOE, Podemos y Compromís que se han opuesto a la creación de una comisión de investigación para saber qué ocurrió en un centro de menores tutelados que dependía de Mónica Oltra, entonces consejera y hoy vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. El marido de Mónica Oltra fue condenado por abusar de esa menor, pero su esposa, según la Fiscalía, ocultó pruebas y dilató las gestiones para tapar el caso. Eso está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Pero es que en Baleares, en el gobierno de izquierdas de la socialista Francina Armengol, está ocurriendo lo mismo. Estos partidos que se dicen progresistas y feministas, el PSOE, Podemos y en este caso los radicales izquierdistas de MES, han votado también en contra de una comisión de investigación para esclarecer el escándalo de las menores tuteladas que han sido prostituidas. Mientras la izquierda trata de tapar esos casos de abusos a menores tuteladas, la ministra de Igualdad, Tirene Montero, celebra su cumpleaños y su compañero, el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, llama fascistas a quienes exigen responsabilidades al respecto. Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares, de ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es señoría repugnante, incluso para un fascista. Lo repugnante, incluso para un progresista, es que no quieran investigar qué es lo que pasó. David, ¿qué te parece? Pues repugnante, lo que acabamos de escuchar, así de claro lo define muy bien. A ver, es cuanto menos curioso que nadie quiera amparar a estos menores, tanto chicos como chicas, porque creo que hay ambos, y es cuanto menos curioso que toda la izquierda se alíe para que no se investigue. Bueno, mire, si esta señora estaba al frente de estos centros de cualquier cuestión, oye, que se investigue, ¿no? Si aquí hacemos una comisión de investigación para cualquier cosa, ¿no? Cualquiera que ha pasado por el Congreso, pum, comisión de investigación. Bueno, en el caso de la Comunidad Valenciana, todavía peor, no solo que no se investigue, sino que Mónica Oltra, siendo la consejera, tapó, dilató y disipó pruebas, porque era su marido el responsable. Su marido estaba pringado ante este tema, ¿no? Entonces, claro, la interesa, la interesa para que tampoco la salpique a ella, ¿no? Lógicamente, pero es cuanto menos curioso que no se pueda investigar porque lo paralicen este tipo de grupos, cuando debía haber lucida, aquí ha habido un delito contra unos menores que además está súper perseguido y debe de ser investigado y depurarse las responsabilidades políticas que se tengan que depurar y las responsabilidades civiles o penales ya se depurarán en los procedimientos judiciales que correspondan. Pero al menos las políticas deben de ser depuradas dentro de donde tienen que estar. Es decir, si Mónica Oltra era la responsable de este tipo de centros, oiga, algo tendrá usted que decir, ¿no? Algo tendrá que decir para ver qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Es que es un tema de centros de menores, es algo muy serio, ¿eh? Es algo muy serio. Es decir, no es una casa donde, no es el colegio donde yo estudié, que estábamos internos, no, 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 no. Es una cuestión muy seria y muy delicada. Es que son menores desamparados que necesitan justamente la tutela del Estado, Es decir, que ante la falta de la potestad de los padres, tiene que ejercer la potestad y la tutela, o bien el equipo de gobierno X que corresponde al Estado, o bien a quien se le nombre, ¿no? Y en este caso, es la administración. Y la administración tiene que velar, como dice la ley, como un buen padre de familia, en este caso, con los menores. Y entonces, los menores deben de estar absolutamente amparados por quien se supone que tiene su tutela, ¿no? Es decir, que es la administración, y entonces, dentro de esa administración, la administración es algo muy, como muy grandilocuente, ¿no? ¿Qué es la administración? Un ente que está ahí, no sabemos qué es. Sí, sí, pero son personas que ocupan cargos, que toman decisiones. Como Mónica Oltra, que toma decisiones. Entonces, yo no le estoy culpando a ella, sino que de la cara, que ponga negro sobre blanco, y que inicie la investigación, que tenga que investigar, para saber por qué esto ocurre. Y lo mismo en Baleares, el gobierno de Francina Almencol. ¿Qué te parece? En el anterior tramo del programa, he anotado una frase que me ha parecido muy interesante. Y no sé quién la ha pronunciado, era, si quieres que algo se muera, crea una comisión de investigación, ¿no? Pues efectivamente. Eso lo dijo Clara, el presentador. Sí, sí, parafraseando a Franca, que lo dijo en su día. Si no queremos enterarnos de qué ha pasado, no hay nada mejor que crear una comisión de investigación, que se politice el tema. Ay, entonces, por eso, votando en contra, garantizando que sí se sepa. No, que los políticos hablen. Eso se agarra el rábano por las hojas. Intenten sacar rédito político unos, los otros, porque digan que este tema sí les preocupa y no los mena. Y el tema es tan delicado. Vale, entonces, ¿qué se investigue? ¿Cómo? ¿Pero qué se investigue? Uno, pedir rapidez a la justicia. Pedir rapidez a la justicia. Hay una investigación abierta por la fiscalía, otro por, si no me equivoco, por el defensor del pueblo. Creo que tiene que ser más rápida que nunca la justicia. Creo que hay que respetar la presunción de inocencia, porque estamos hablando de unos hechos gravísimos, que simplemente poner dudas sobre algunos personajes públicos, sobre estas cuestiones, y luego que no tengan nada que ver, eso no podrá... ¿Pero te parece bien que se opongan a la creación de una comisión de investigación? Yo creo que la comisión de investigación no sirve para nada. No sirve para nada. Viendo el espectáculo del otro día en el Congreso, que era vergonzoso por parte de unos y de otros, no me gustó nada, creo que la comisión de investigación solo serviría para hacer más mediático este tema y a su vez convertirlo en espectáculo, en show, bajo, peor que cualquier reality que nos pudiéramos imaginar. Me parece este caso asqueroso, perdón por la expresión, asqueroso que se viole a menores, asqueroso que personas adultas puedan jugar, hacer sexo con niños y con niñas, me parece asqueroso, me parece execrable. Y por otro lado, me parece una hipocresía, porque se están negando a que se haga una comisión de investigación, que ahora quieren crear una comisión de expertos. La izquierda no quiere que se investigue, sino que quiere crear una comisión de expertos. ¿Para qué? Una comisión de expertos, ¿para qué? Me parece una hipocresía, porque si fuera al revés, en general toda la política es hipocresía y muchas veces esto depende del bando que esté gobernando. Pero me parece que si esto hubiera sido en una comunidad gobernado con la derecha, la izquierda progresista esa que sale ahí, donde la vicepresidenta, cada vez que tiene la ocasión, va a un acto público con sus hijos cargados a la espalda o al pecho, parece que es la única mujer que hay en España trabajando. Si esto fuera al revés, ¿qué estarían diciendo? Madre mía, no me lo quiero ni imaginar. Y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que el otro día decía en unas declaraciones en Telecinco, que lo primero que haría su gobierno o su gabinete sería crear una ley que protegiera a los menores, no hay que proteger a los menores. Ya tiene la ocasión de que su vicepresidencia tome cartas en el asunto y que se deje investigar y que se deje saber qué es lo que ha pasado. Entonces, insisto, me parece, todo lo que tenga que ver con niños y con menores me parece absolutamente repugnante. Pero, ¿os habéis fijado que en las imágenes cómo maneja Pablo Iglesias la situación? Como dice, se están ustedes riendo, oye, y no se escucha ni una carcajada. Bueno, lo utilizó la expresión reírse. Sí, bueno, ahí se hizo otra cosa. Se están descojonando. Se están ustedes descojonando, bueno, bien, pero no se escucha nada. También demuestra un poco de la talla, ¿no? Del personaje. Claro, tú dices, porque otras veces en el Congreso cuando digo, no se rían ustedes, es que se están riendo y se escucha, se escucha cómo se ríen, ¿no? Si no, se están increpando, medio abucheando. Efectivamente, se están metiendo con él. No pretendan ustedes hacer una cuestión partidista de un tema como este. Exacto. Entonces la gente dice, anda, mira quién ha ido a hablar. Pero fíjate cómo maneja el lenguaje, ¿no? Ha conseguido eso, que pareciera que está bien. Sabemos que los menores no tienen nada que ver ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con los fascistas, ni con los progresos. Todo lo que sea, abusar de menores, es asqueroso. Esa es la palabra. Pues yo os traigo dos conclusiones principales. La primera es, ¿hasta dónde está el límite competencial del Estado, en este caso, en el ámbito familiar? Es decir, yo creo que se ha producido una invasión del Estado en la familia, puesto que muchos de estos niños, supongo que cuando el Estado les arrebató la tutela a las familias, pues supongo que estarían en una situación legalmente favorable a que esa invasión estatal se produjera. Pero yo creo que ha sido un perjuicio gravísimo y supongo que en algunos casos estas familias que no querrían que el Estado les arrebatase la tutela de sus hijos, pues ahora se preguntarán lo que acabo de comentar. Es decir, ¿dónde está el límite competencial del Estado, en este caso, para invadir, en la esfera privada, para invadir las competencias familiares? Es decir, para arrebatar la tutela a los menores, a unos padres. Yo creo que se ha producido una ilegalidad manifiesta y esta es la primera conclusión. La segunda es, como siempre, el Estado se ha pasado de la raya. La segunda conclusión es que se pone en evidencia el discurso falsario, cínico, hipócrita de la izquierda en relación al feminismo. Es decir, ellos del feminismo hacen gala y es un mensaje que lo han convertido en un dogma, en un mantra de esta legislatura, como si un gobierno fuera feminista o no fuera feminista. Aquí se demuestra cómo este discurso es engañoso y ambiguo y lo único que demuestra es que detrás del discurso hay redes clientelares, votos y muchísimo dinero a repartir porque se está demostrando cómo es falso. Es decir, ahora tienen la oportunidad para demostrar que realmente les importa la igualdad y les importa defender los derechos de la mujer. Me voy a centrar en las niñas, no en los niños, en las niñas que han sido violadas y porque, independientemente de que la comisión diera sus frutos o sea válida una herramienta que podría desvelar la realidad o la verdad de lo que pasó, independientemente de eso, el negarse a investigar este caso está demostrando que lo único que quieren es ocultar a las personas ligadas al Partido Socialista y a Podemos que están relacionadas con estas violaciones y lo único que les importa es eso, ocultar la verdad. La izquierda siempre vive del marketing, de la publicidad y antiguamente de la propaganda y esto es un caso clarísimo, si realmente les importara la igualdad y les importara la defensa de los derechos de la mujer pues evidentemente no tendrían ningún hándicap para... No tendrían reparos para que se investigara el tema. Y sobre todo quería terminar de la siguiente manera Javier, si me permites, recordemos que el marido de Mónica Oltra que es la vicepresidenta del, creo recordar, del gobierno de Valencia es posible, de la Generalitat Valenciana recordemos que ha sido condenado a cinco años de cárcel he leído ahora mismo por un caso similar es decir, por un caso de violación por abusar de una menor tutelada y Mónica Oltra según la propia fiscalía lo está publicando OK Diario no es que lo diga OK Diario la propia fiscalía Mónica Oltra se dedicó a disimular las pruebas para tratar de proteger a su entonces marido ahora están separados pero entonces era su marido ella entonces no era vicepresidenta sino que era consejera justamente de los asuntos sociales correspondientes Lo que pretenden es y ya termino pues es que salgan más pues cómplices de esta trama de abusos a menores y que están ligados todos a la izquierda al Partido Socialista y a Podemos esto es lo que pretenden y el objetivo que pretenden impidiendo pues que se investigue estos hechos hasta donde yo sabía en España investigaba la policía y los jueces no sabía que los políticos ahora se iban a dedicar a investigar asuntos tan serios como el que nos ocupan hace muchos años y hay comisiones de investigación pero buscan sobre todo responsabilidades políticas por tener en cuenta que si hay una violación un abuso lógicamente debe ser la policía y los jueces pero claro las personas de la administración que han tolerado eso que no han observado la estricta vigilancia que requiere eso y todo eso pues hay que depurar responsabilidades ¿no te parece? ¿no te parece bien que el consejero que lo tolere como no ha sido él el violador no hombre no hay que investigarlo es un asunto tan serio primero que creo que todos debemos tener prudencia aparte de tener prudencia creo que debemos respetar la presunción de inocencia y una vez que los jueces y la policía hagan su trabajo si de verdad ha ocurrido algo hay que depurar responsabilidad política vamos no me cabe ninguna duda que todos los partidos políticos todos los partidos políticos coincidirán en que esas personas que hayan ejercido mal la labor política o que hayan estado implicadas en este caso si es que lo hubieran estado dimitirán y no habrá ningún partido ojalá tenga razón no habrá ningún partido porque no pero es que acabas de decir una verdad taxativa y te doy toda la razón ojalá en este país se respetara la presunción de inocencia y debe ser así no se hace debe ser así se hacen juicios de telediario se hacen demonizaciones públicas y escárrenos públicos innecesariamente se hace dimitir a gente antes de que se demuestre que ha cometido algo por ejemplo yo nunca entenderé por qué dimitió a Maxim Huerta cuando era ministro a los 7 días de ser ministro porque publican que una vez tuvo un problema con Hacienda y que no estuvo de acuerdo fueron a juicio perdió bueno pues perdió pagó y listo ya está es como si a ti te dicen una multa de tráfico una es pagada y ya está o hicieron dimitir a Paco Camp sobre el tema de los trajes y luego salió exonerado luego tendría otras cosas pero por eso tal o mataron a Rita Barberá antes de que se demostrara nada contra ella o sea la presunción de inocencia si se respetara en este país todo iría mucho más déjame poner un ejemplo similar a este caso que nos ocupa durante años se ha intentado hacer una causa general de los abusos que se han cometido en la iglesia obviamente la iglesia tenía un problema suficientemente grave para realizar investigación como ahora creo que se está realizando depurar responsabilidades etcétera hacer una causa general sin esperar a saber qué está ocurriendo tienes toda la razón no se puede hacer una causa general pero si no todos esperamos que la iglesia tome medidas y lo evite ¿verdad? pues de los políticos hemos de esperar lo mismo que lo eviten y que se depulen responsabilidades políticas evidentemente si un sacerdote es un pederasta es culpable y no toda la iglesia lo es pero los mandos de la iglesia tienen que poner los elementos para evitar que eso ocurra y para que salga a la luz y que se le juzgue igual que los políticos y no con Mónica otra que no a tapar y quitar las pruebas porque va a involucrar a mi marido no hombre no eso no puede ser Javier si el problema es que existe la sospecha para hablar claro y que los telespectadores lo entiendan de que a lo mejor hay partidos políticos que lo que quieren es que esa comisión sea abierto que sea en horario de máxima audiencia y que solo sirva para esparcir basura y porquería sobre hechos muy graves que reitero quien debe investigarlos es la policía y los jueces y confiar en el Estado de Derecho has tomado también un tema muy interesante el debate acerca de si deberían transmitir en directo las causas últimamente en la televisión vamos todos los juicios en directo y es más podemos poner la sentencia en casa y hasta apostar a ver y si luego el juez pone una que no nos gusta salimos a la calle a manifestarnos porque no no era abuso era violación o lo que fuera cosas por el estilo es lamentable muy apropiada esa reflexión hemos visto la sentencia del proceso es una reflexión muy adecuada al final las sentencias no se dictan para que nos gusten o no nos gusten las sentencias se dictan para que se ajusten al derecho sin más los jueces efectivamente son hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros y están influenciados lógicamente por la sociedad faltaría más pero a la hora de poner una sentencia me creo que no haya jueces en España que no lo pongan con la ley en la mano entonces eso que cuenta Javier que dice si no me gusta la sentencia pues me salgo a la calle y pongo allí y pongo voces hasta que hago que un juez cambie de opinión no es una cuestión de que se cambie o no se cambie sino de que al final tenemos que respetar la ley sin más yo les digo a los chicos muchas veces cuando yo daba clase les decía a los chicos tenemos que saber en justicia tenemos que saber gestionar la victoria y digerir la derrota entonces ¿por qué? porque es muy fácil caer en el pecado de decir no mira es que el juez es un tal o el juez es amigo de o el juez hace no sé qué o el juez jugó de no sé cuánto es muy fácil esa práctica es muy fácil pero lo cierto y verdad es que el sistema judicial español es uno de los mejores del mundo en el sentido de que si hay prueba hay cargo y si no hay prueba no hay cargo es decir aquí para que a alguien le acusen de algo tiene que haber una prueba taxativa ¿no? parlamentarias desde mi punto de vista sí para depurar responsabilidades políticas al menos por lo menos para dar explicaciones es decir que alguien dé explicaciones de algo hemos visto hace poco al Lendakari ahí metido dando una explicación sobre el tema del vertedero tarde y arreando porque al final ha sido tarde y arreando pero la ha dado porque tiene elecciones claro porque hay elecciones pero es que de este asunto no hemos visto a nadie decir nada ya no te digo comisión sino alguien que salga a la palestra y se someta a los focos y a las preguntas de los periodistas sí exclusivamente es decir pero no lo hemos visto ¿por qué? porque debe haber un interés oculto detrás para que este tema no se investigue porque salpica a la relación personal o que tuviese en este caso la vicepresidenta del gobierno valenciano una reflexión sobre la vicepresidenta si en vez de ser culpable fuese víctima estaríamos hablando de otra cosa porque quiero decir es un asunto muy delicado pero su entorno y ella misma sostiene que ella ha sido víctima en este asunto los ISI a mí no me valen porque sobre todo cuando se dedica uno al derecho cuando dices tú los ISI y si hubiera hecho y si hubiera tal y si tal eso no vale aquí son hechos probados ¿hay algún hecho probado contra Mónica Oltra? no contra ella no contra su marido parece ser que sí contra su ex marido bueno bien su ex marido parece ser que sí porque parece que hay una sentencia que dice lo que dice ahora bien el ex marido está condenado y de Mónica Oltra es inscritos de la fiscalía también es un hecho que nadie cuestiona de que ha habido unos abusos a menores no hace falta que lo diga un juez está ahí pues investiguese tómese la respuesta es que además estos menores no tienen a nadie más que la administración para que les defienda a nadie más esperemos que este tema se aclare porque como se ha dicho ya en esta mesa es un asunto repugnante y todos somos responsables de que en nuestra sociedad se salvaguarden determinados derechos especialmente los de los menores y especialmente de aquellos que están desasistidos hacemos una pequeña pausa y volvemos al parecer se están produciendo los primeros enfrentamientos en el seno del gobierno entre los ministros que son del PSOE y los que son de Podemos ahora lo vemos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid de Madrid el paraíso de Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.